Probablemente les tomaría el día entero reconocer cuál es ligeramente diferente que el resto. Sin embargo, las personas de esta tribu reconocen el color en segundos. Y es porque por el idioma y por la forma en la que ellos aprendieron los colores, logran detectar este espectro de diferente forma. Y finalmente, interacciones. Es muy, muy importante en la estimulación motor temprana hablar sobre interacciones. Obviamente de pronto muchos están pensando qué tiene que ver esto con el diseño. Muchos asocian la palabra diseño con diseño gráfico y se acabó. El diseño en sí es crear un sistema que te ayude de alguna forma a lograr un resultado. Existen diseños interactivos que se llaman hoy día. El diseño interactivo que habla sobre, qué sé yo, interfaz de usuario, comunicación con un sistema, con una computadora. Es exactamente lo mismo. En lugar de comunicarte con una máquina, estás comunicándote con un ser que está aprendiendo a través de esta interacción que creas en un juego. Entonces, vamos a hacer una pausa. Y vamos a hablar un segundito nada más sobre lo que es la psicología del color. Que es un tema que me encanta y es súper importante en estimulación temprana. Todos vemos de alguna forma colores y a todos nos afecta de cierta forma. Obviamente hay muchas diferencias culturales conforme creces, ¿no? Pero cuando eres niño no tienes ninguna influencia cultural. No tienes ninguna influencia social. No tienes nada que te diga el color rojo es feo. No tienes nada que te diga el color rosa es para mujeres. No tienes nadie que te diga el color azul es para niños. Entonces, tu percepción natural de los colores es muy limpia. Entonces, en este caso, no tengo muchas láminas, pero les voy a conversar un par de minutos sobre casos concretos, por ejemplo. Se sabe que, por ejemplo, ustedes saben cómo funciona el color. El color son ondas nada más. De alguna forma tienes los infrarrojos que están debajo del rojo, los ultravioletas que están después del violeta. Que son colores que no podemos ver. De ahí lo único que tienes son ondas que, dependiendo de la frecuencia, te producen diferentes colores en el cerebro. Entonces, se sabe que en los niños, por ejemplo, les toma mucho más trabajo procesar el color violeta. Lo que hace que cuando ellos ven un color violeta, se concentran un poco más de alguna forma. Porque te demanda más esfuerzo físico como niño. Esa es la razón por la que Barney es morado. Tiene una razón. No es solo porque me gusta el morado, hagámosle al dinosaurio morado. El color violeta, no es que les calma, pero es un color que ellos lo perciben como autoritario. Porque automáticamente es como que te cuesta más trabajo mental procesar ese color. Ahora, a medida que crecemos y a medida que evolucionamos, el espectro de alguna forma va ensanchándose y nuestro cerebro percibe más colores. Entonces, es por eso que los bebés a veces tienen... Mucha gente juega con los niños y trata de, mírame, mírame, y está haciendo gestos y muestras. Cuando los bebés son pequeños, no logran distinguir todo el espectro de color, sino solamente rangos extremos. Porque toma tiempo que el cerebro aprenda todo el rango interno de colores. Entonces, es muy útil, por ejemplo, en este caso, jugar con los bebés con colores en el extremo del espectro. Sea con tonos rojos, que están en el un extremo, o con tonos violetas, que están en el otro. Porque mentalmente hablando, son las frecuencias más fáciles de procesar. De procesar, en la cabeza. Entonces, a medida que crecemos, ese espectro cambia. Entonces, cuando eres un adulto, el color violeta, de alguna forma, se mueve hacia la parte azul del espectro. Entonces, el color azul se vuelve un color autoritario en los adultos. Y es una de las razones por las que los uniformes policiales son azules, por ejemplo. En casi todo el mundo. Bueno, aquí son verdes, por alguna razón, pero generalmente en todo el mundo son azules. Porque es un color de uniforme, es un color autoritario, es un color al que le tienes un respeto. Obviamente hay, bueno, mientras que para un hombre azul es azul, para una mujer tienes el azul acuamarina, tienes el turquesa, tienes el azul cielo, tienes el azul lunes, tienes el azul movistar, tienes un montón de azules. Pero de alguna forma, dentro de ese espectro, causan, de alguna forma, la misma impresión. ¿Qué sé yo? El caso del ejemplo en los hospitales, las paredes blancas de un hospital. Una pared blanca te calma, una pared blanca te da... Es una especie de sinónimo de limpieza, de pureza. Si es que entras a un hospital y tienes una pared negra, de pronto, con focos rojos, es como que... No le confiarías tu vida a alguien que trabaje en un sitio así, obviamente no. Entonces, el color influye mucho sobre cómo aprendemos. Y es un tema muy grande, obviamente, no lo podemos tratar, pero si ustedes buscan psicología del color en Google o en Wikipedia, van a tener una gran cantidad de referencias que les pueda ayudar. Ahora, volvemos, salimos de la pausa, volvemos un poco a esto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente fase, que es la educación primaria, que es hasta donde tenemos alcance en realidad. Y digo esto porque llega un punto en el que, mientras nosotros aprendemos como seres humanos, la incidencia del diseño de muchas otras cosas externas a la educación, externas al material didáctico en sí, dejan de tener influencia. Uno deja de aprender por influencia de los colores, uno deja de aprender por influencia de la forma, y uno empieza a aprender meramente por el contexto académico, uno empieza a aprender solamente por el contenido académico, sea por memoria, por repetición, por inducción, por lo que sea, pero el diseño en sí, deja de ser trascendental, por el mismo sistema educativo que se tiene, ¿no? Entonces, en la educación primaria, tienes ahora el desarrollo motor, tienes la educación artística, y tienes interacciones lúdicas. Interacciones lúdicas se refieren a interacciones, como en el contexto de juegos en este caso, ¿no? Entonces, tienes, por ejemplo, qué sé yo, en el caso de educación artística, es muy común que haya técnicas de educación artística que lo que hacen es hacerte trabajar con objetos tuyos, te dan un plato, te dan un cartón, te hacen crear un bolso, te hacen crear muchas cosas, muchas manualidades, por tu cuenta, que representan un objeto físico con el que te identificas. De alguna forma, la única manera de identificarte y de acercarte más al arte, en este caso, en la educación artística, es si percibes que el objeto que estás haciendo es tuyo, ¿no es cierto? Crea una responsabilidad, una conexión emocional mucho más intensa que si estás haciendo un objeto para regalarlo, por ejemplo. Entonces, mientras que antes, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, me acuerdo, nos hacían hacer una especie como de bolso, con macrame o algo así. No tenía la misma emoción desarrollando ese bolso, porque sabía que yo no voy a usar un bolso, es algo que voy a darle a mi mamá. Pero cuando yo hacía un cuadro con clavos y con hilo, sabía que era mío. Entonces, el esfuerzo que yo le ponía, el interés que yo tenía era mucho más alto, porque es un interés más personal, de alguna forma no. Y bueno, finalmente, las interacciones lúdicas en esta etapa son muy importantes, porque fomentan la conexión social, fomentan el desarrollo educativo colectivo, cuando te conectas con gente, en lugar de estar aprendiendo por tu cuenta, ¿no? Y ahora que menciono eso de aprender por tu cuenta, es otro tema que vamos a ver después, que es sobre la educación en línea, que es precisamente a lo que me dedico. Y vamos a ver que es muy, muy difícil de manejar. Vamos a hacer otra pausa ahora, y ahora que hablamos de interacciones lúdicas, vamos a hablar de juegos de video. No tengo muchos padres de familia, me imagino aquí, pero... Me imagino que está por demás compartir, y muchos de ustedes deben estar de acuerdo conmigo, en que es falso eso de que el exceso de juegos de video daña la mente. Hasta cierto punto puede ser real que la influencia de juegos de video violentos puede alterarte el comportamiento, ¿cierto es? Si es que tienes una personalidad que de alguna forma se... qué sé yo, se involucre bastante con esta realidad alternada en juego, puedes llegar a cambiarte un poco, ¿no? Puede alterar tu percepción sobre lo que es la violencia, puede alterar tu percepción moral sobre lo que es golpear a alguien, qué sé yo, pero en edad temprana y, qué sé yo, en la fase primaria de la educación, es súper importante desarrollar los controles motores, los controles visuales, es súper importante tener esa conexión, porque no tienes idea de la agilidad que te da, la agilidad mental para resolver problemas, la agilidad mental para anticipar una decisión, la agilidad mental para recordar cosas. Es por eso, por ejemplo, que si es que ustedes consiguen un Nintendo, imagínense que ustedes tuvieran un Nintendo cuando tenían 7 años, si consiguen un Nintendo por alguna razón mañana, un emulador, y juegan un juego que no van a jugar en 10 años, qué sé yo, en 15 años, les aseguro que se van a acordar exactamente de dónde ir. Y esa es una prueba de que los videojuegos funcionan. Los videojuegos crean tal conexión emocional que se te siembran en la memoria y no te olvidas nunca. Si yo mañana me topo en la casa de Composite y te pregunto cuál es mi nombre, probablemente no te acuerdas, pero la intensidad emocional, la intensidad emocional de tu experiencia al jugar hace que se te grabe en la memoria, pero durante décadas. Hay gente que tiene memoria muy vivida sobre los juegos de video, durante toda su vida, pero sin embargo hay gente que se olvida cómo factorear, por ejemplo, qué sé yo, alguna ecuación matemática, cómo igualar campos y muchas cosas. Nos olvidamos, de alguna forma. ¿Por qué? Porque la intensidad, tu experiencia con esas sensaciones es diferente. Entonces es muy importante hacer que la educación sea lúdica, de alguna forma. Es muy importante que metas esa jugabilidad en los procesos con los que educas. Regresamos de la pausa y vamos a ver el siguiente, que es la educación en línea. Me he saltado que es educación secundaria, superior, lo que sea, porque, como les dije, las influencias externas dejan de incidir en el proceso de aprendizaje. Uno aprende meramente con la materia en sí, con el conocimiento. Entonces, un poco en la educación en línea. Vamos a ver algunas características de la educación en línea. Primero es que mucha gente tiene un concepto errado de qué es estudiar en línea. La gente le percibe como insuficiente, le percibe como una educación sin valor, a pesar de que es independiente y solitaria. Es una educación, no es muy tentadora, de alguna forma la idea de estudiar por tu cuenta, porque sabes que necesitas motivación. Y ese es otro problema de educación en línea. Es muy difícil mantener motivada a la gente para que siga estudiando en línea. ¿Por qué? Porque tienes que sentarte en la computadora, tienes que bloquear todas las distracciones que tienes que tener, que es literalmente imposible ahora. Y, sin embargo, es considerada como el último vagón del tren. Generalmente la gente piensa en educación en línea como que, bueno, o sea, sabes que hay gente que estudia a distancia y tiene de pronto un par de clases en línea o tiene un seminario en línea, y la gente no le da el valor que necesita, ¿no? Es porque se tiene el concepto de que todo en el Internet es gratis. ¿Por qué habría yo de pagar para aprender? Que es una concepción difícil, porque es diferente sentarte a leer un artículo en Wikipedia a sentarte a hablar con un profesor en línea. No estás hablando con un extranjero, estás hablando con un profesor que te está capacitando. Simplemente la realidad física está en otro plano, ¿no? Entonces, haciendo una pausa aquí sobre el por qué la educación en línea es un concepto un poco difuso, se debe a los modelos mentales. Un modelo mental es la idea que tú tienes sobre cómo funciona algo desconocido. Algo hablábamos ayer, por ejemplo, en la charla que tuve sobre el modelo mental de un libro digital. Yo decía, imagínese cómo es leer un libro digital. Si es que tú nunca has leído un libro digitalmente, un e-book, ¿cuál sería tu idea? ¿Cómo crees que sería tu experiencia digital de leer un libro? Esa idea, esa imagen que tienes en tu cabeza se conoce como modelo mental. Y en el caso de diseño de interfaz, el truco es diseñar una interfaz que se pegue lo más posible a este modelo mental. De tal forma que cuando tú coges el iPad, sabes exactamente cómo leer el libro. Coges el dedo, pasas la página, cierras el libro. Entonces es muy intuitivo. De alguna forma te conectas más fácil con la gente. El modelo mental de la educación en línea no existe. Y es un estudio que hemos hecho durante mucho tiempo. Hemos preguntado a la gente, ¿cómo te imaginas una escuela en línea? La gente no tiene idea de por dónde empezar, porque es un concepto muy extraño. Porque es un concepto con el que eres familiar durante, quién sabe, 25, 30 años en tu vida. Pasas estudiando durante 20 años y tienes un concepto físico de lo que es estudiar. Tienes un concepto físico de lo que es estar en un aula, estar con un profesor. Y después viene alguien y te dice, puedes estudiar en línea. Entonces estás rompiendo 20 años con un modelo mental que no puedes concebir. No te cabe en la cabeza, ¿cómo puede haber un aula virtual? ¿Cómo puede haber un profesor virtual? ¿Cómo puede entregar una tarea? De pronto hoy día, por el desarrollo tecnológico es más fácil. Pero sigue siendo un reto en países donde en el caso de nuestra empresa nos interesa enseñar inglés. Porque obviamente, si es que es un país tecnológicamente desarrollado, casi por añadidura, el inglés viene a formar parte de esa evolución tecnológica. Pero si nos vamos, qué sé yo, a Sudáfrica, donde el índice de analfabetismo es gigante pero al mismo tiempo el nivel de interés por el inglés es muy alto, a pesar de que el idioma en Sudáfrica, el nativo generalmente es inglés o un poco una variación del holandés, tienes el problema de que la gente no concibe la idea de estudiar en línea. Y todo se debe a los modelos mentales. Ahora, regresando un poco de esto, la idea es cómo mejoramos esto, cómo podemos asegurar una buena experiencia en educación en línea. Obviamente nos hemos saltado muchos parámetros que de pronto hablan sobre el diseño de educación. Les podría hablar sobre diseño editorial, les podría hablar sobre el diseño de ilustración, les podría hablar sobre layout escritos, les podría hablar sobre muchas cosas que influyen en la forma en la que tú lees un libro, por ejemplo. Les podría hablar sobre muchas cosas que harían que un libro se vea mejor, porque un libro funciona mejor que otro. Pero la educación es un proceso tan desbalanceado en el sentido de que el diseño, por ejemplo, en material impreso para la educación, juega un rol muy, muy pequeño. Obviamente la parte visual ayuda, como vamos a ver después. Pero nos hemos saltado un poco esos temas, pero los podemos discutir después, si es que decían después de la charla. Entonces, para entender cómo podemos mejorar de alguna forma los procesos educativos a través del diseño. Primero necesitamos entender tres cosas. El proceso mental del aprendizaje, que es una ley natural. Vamos a aprender cómo eliminar obstáculos en la interfaz. Sea una interfaz digital, sea una interfaz física. Y finalmente un tema que me gusta, que es cómo mejorar el material de aprendizaje online. Porque cuando aprendes online, necesitas material didáctico, obviamente. No es que tienes una pared de texto y un profesor hablando. Te necesitas algo didáctico, ¿no? Entonces, empezando con el proceso mental del aprendizaje. Esta es la clásica manzana, ¿no? La que le llevaba el chavo al profesor Jirafales. Si tú desarmas esa manzana y tratas de estudiar qué está detrás del proceso educativo, te das cuenta con el tiempo de que el aprendizaje dejó de alguna forma de estar confinado a las aulas. Tú ya no le entregas la manzana al profesor. El aprendizaje es un proceso natural que está presente en todo. Todo el tiempo estamos aprendiendo naturalmente. Entonces, para entender cómo aprendemos, hay una pirámide que fue desarrollada hace mucho tiempo que habla sobre cómo nuestro cerebro aprende. Este fue un estudio de Benjamin Bloom hace mucho tiempo, en el 56, que dice prácticamente cómo se clasifica la experiencia del aprendizaje jerárquicamente, ¿no? Entonces, son seis niveles y cada nivel, sólidamente hablando, es el que permite que la estructura superior funcione, ¿no? Entonces, bueno, en el aprendizaje tienes el conocimiento general, que, bueno, está presente en el universo. Tienes la comprensión, cuando recién entiendes un poco de qué se trata. Tienes la aplicación, cuando utilizas ese conocimiento para tomar una acción. Y después vienen tres capas superiores, que son muy interesantes. Las tres capas superiores, por ejemplo, en este caso, tú es que esté promocionando, pero este es el sistema con el que funcionamos. Si comparas esto, ¿qué significa aprender, intentar y aplicar? Es muy parecido al principio que tienes en la pirámide de acá. Déjeme volver. Esos tres niveles circulares son muy parecidos a los que tienes ahí. Tienes conocimiento, comprensión y aplicación. De alguna forma, solamente tenemos control sobre esos tres primeros niveles. No existe manera de crear un sistema educativo distinto a este. Esta es la forma más básica de educar. ¿Por qué? Porque los niveles superiores en esta pirámide no ocurren en el aula. Los niveles superiores, los que dices análisis, síntesis y evaluación, esos ocurren dentro de tu cabeza. Y esa es la diferencia entre un buen estudiante y un mal estudiante. Esa es la diferencia entre quien triunfa y quien no triunfa. Esa es la diferencia entre quien aplaude y quien se queja de una obra de teatro, por ejemplo. Es porque estos tres niveles ocurren en tu cabeza. Y obviamente, para que ocurran en tu cabeza de forma natural y de forma positiva, necesitas que los niveles inferiores sean buenos. Entonces, ¿cómo atacar esos niveles superiores? Los niveles superiores son un poco difíciles de atacar, pero para entender un poco qué podemos hacer, hay otro gráfico que representa cómo una idea se convierte en una acción. Una idea puede venir por aprendizaje, una idea puede venir por iniciativa, una idea puede venir porque, no sé, porque se te ocurrió, entre comillas. Todas estas iniciativas tienen un proceso, lo que significa que cuando tienes una idea, tu cerebro inmediatamente empieza a seleccionar, empieza a explorar qué es lo que pasa dentro de tu cabeza, formulas prácticamente la acción que vas a tomar, recoleccionas información del medio antes de tomar la acción y finalmente tomas la acción, que es el correr, ¿no es cierto? Si es que logras hacer que, por ejemplo, cuando diseñas un producto, si logras hacer que un producto te facilite este proceso, si logras hacer que un producto te siembre una idea y que sea muy fácil tomar una acción a partir de una idea, créeme que tienes un producto excelente en la mano y puedes hacer muchísimo con él. Y económicamente hablando, podrías hacer mucho dinero por último con una idea que te permita hacer esto. Entonces, eso es un poco para comprender cuál es el proceso mental del aprendizaje. Esta segunda parte habla sobre cómo podemos eliminar obstáculos en esta interfaz que nos conecta con los estudiantes. Vamos a ver en el caso concreto de educación en línea hay diferentes herramientas. Tenemos interfaces, por ejemplo, el Coursera, tenemos el Adobe Connect, tenemos el Auto Tutor, tenemos el SAP E, que es un kit que lo puedes hacer tú mismo. Tienes una escuela que se llama Virtual Singapore y tienes, qué sé yo, aplicaciones móviles. Son diferentes ejemplos de interfaces educativas que de alguna forma te permiten estudiar en línea. Ahora, vamos a hacer una pausa rápida y vamos a ver una guía súper rápida para diseñar interfaces educativas. porque hemos visto muchos ejemplos y obviamente cada uno tiene sus características buenas y malas, pero cuál es el truco para diseñar una interfaz que te ayude a aprender. Entonces, vamos a ver rápidamente cuestiones muy puntuales como consejos generales. Por ejemplo, si estás trabajando con diseño de interfaz para educación, los gráficos tienen que tener un uso lógico, igual en un libro. Tienes que utilizar gráficos relacionales que te ayuden a crear contextos, gráficos organizacionales que te ayuden a discernir cómo la información es distribuida, gráficos transicionales que te ayuden a entender cómo un objeto se convierte en otro o cómo un proceso ocurre y gráficos contextuales que te digan en qué parte del universo estoy, qué es lo que estoy aprendiendo. Entonces, cada uno tiene su definición y cada uno tiene su truco. Si estás trabajando con cosas interactivas, las animaciones ayudan con procedimientos físicos y las fijas ayudan a entender procesos complejos. Voy a explicarles un poco esto. Las animaciones ayudan con procesos físicos porque, como les había dicho, la forma natural del aprendizaje, el aprendizaje motor, se realiza por observación. ¿No es cierto? Si yo les digo levanten la mano y hagan esto, ustedes están viendo una animación prácticamente y esa es la única forma en la que ustedes pueden replicar este comportamiento. Es la única forma en la que yo puedo enseñarles o educarles con esto. Si yo les muestro una foto y les digo hagan esto y después cierren la mano, probablemente muchos terminan haciendo esto en lugar de hacer esto. Entonces, si utilizas una animación para tratar de enseñar un procedimiento físico es mucho más fácil. Ahora, si utilizas imágenes físicas en cambio, pueden entender procesos complejos. Es mucho más fácil entender, por ejemplo, qué sé yo, el ciclo del agua. Es mucho más fácil entender cómo funciona el ciclo del agua con imágenes físicas. Porque imágenes físicas de cada fase del ciclo del agua, qué sé yo, que tienes la evaporación y la condensación y la lluvia y todo el círculo ese que existe. Si es que tienes íconos fijos, es mucho más fácil para tu cerebro almacenar esa información a que si tuvieses una animación. Si el primer contacto tuyo con la explicación sobre cómo funciona el ciclo del agua fuese una película, fuese una animación, fuese un video, va a ser mucho más difícil para ti como niño, como persona que recién entiende el concepto, va a ser mucho más difícil para ti comprender el proceso. Porque no existe contexto en ese video. Lo que tienes que hacer es separar en fotografías prácticamente procesos complejos porque se almacenan de mejor forma en el cerebro. Otro truco y otra guía es humanizar la interfaz. Esto mejora la experiencia del usuario. Esto en la educación en línea es importante porque cuando uno estudia en línea uno tiene el concepto de que uno está sentado delante de una máquina. Son un montón de tarjetas, cables y cosas que suenan y que prácticamente te alumbran en la cara. No tiene ningún factor humano, no tiene nada que emocionalmente te conecte con eso. Pero si humanizas la interfaz y a esto me refiero qué sé yo, utilizar imágenes amigables de profesores, utilizar un live feed de un profesor. Eso cambia por completo la forma en la que los estudiantes perciben el funcionamiento de un aula en línea. Relaciona la educación online con el mundo real. Cuando estés enseñando algo en línea a través de un producto, sea educativo, sea un juego, trata siempre de lograr esa unión con el mundo real. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama transportación del conocimiento. Cuando uno aprende algo en línea, si es que tienes alguna relación con el mundo físico real, es mucho más fácil que entiendas y apliques ese conocimiento. ¿No es cierto? Es mucho más fácil transformar la idea o de lo que estás aprendiendo y tomar una acción en el mundo físico. Muchos de los juegos que tienen gran impacto, por ejemplo, ahora, son juegos que añaden una especie de layer virtual sobre nuestra misma realidad. De alguna forma, ahora hay juegos, hay un juego de roleplay que está siendo popular en China en donde tú te descargas del juego y el juego utiliza los mismos mapas que tiene el teléfono y crea un layer sobre el mapa. Entonces, en lugar de estar en Shanghai, tú vives en el reino del emperador ni sé quién. Entonces, tú lo que haces es vas al trabajo pero usas tu teléfono y mientras vas a tu trabajo estás en una aventura, estás en un mapa ajeno a tu realidad. A pesar de que ves caminos, en lugar de llamarse Avenida 123, se llama El Sendero 123. Ya cambia tu experiencia física y hace que te pegues mucho más con el juego. Obviamente no aprendes nada probablemente pero cambia la forma en la que experimentas la aplicación. Y finalmente provee feedback constante. El feedback se refiere a hazle saber a la gente que estás monitoreándole, hazle saber a la gente que existe desde el otro lado de la pantalla. Muchas veces nosotros tenemos ideas y decimos voy a ponerme un negocio en internet y uno se imagina un producto en el que uno le lanza al internet, corre la aplicación y uno se va. Ya vengo, voy a rascarme y a ganar plata. Esa no es la forma en la que funciona el mundo online. Si tú no provees feedback constante, si tú no te unes emocionalmente con el usuario, si tú no le haces saber que existes y que estás ahí para él, nunca te va a ir bien online. Entonces, un tip final que es un poco controversial a veces es no hagas que sea fácil. Si es que es demasiado fácil no aprendes. Porque el cerebro es como un músculo de alguna forma. Es algo así como la creatividad. Alguien dijo que la creatividad es como un músculo y si no lo ejercitas pues se muere. Y de alguna forma el cerebro obviamente es un músculo en el sentido de que cuando estás aprendiendo algo necesitas darle cierta actividad a tu cabeza antes de insertar una idea. ¿Por qué cree que cuando apenas se despiertan a veces alguien recibe una llamada a las seis de la mañana en el contexto del teléfono? Cuelga el teléfono y a las diez de la mañana dices creo que hablé con alguien a las seis. Creo que alguien me llamó de mañana. No te acuerdas porque tu cerebro estaba dormido. Entonces obviamente no aprendiste, no almacenaste esa información. Si estás aprendiendo con un cerebro poco activo no puedes. Entonces el truco es complicar las cosas. Como había dicho a veces es bueno ser cruel, a veces es bueno complicar la existencia entre comillas de un usuario siempre y cuando eso represente un beneficio para él y no para ti. Entonces ejemplos que voy a mostrar un poco sobre lo que hacemos en IEF son estas subinterfaces por ejemplo que son consumibles listos. Si es que quieres entrar a una clase privada lo único que tienes es una imagen que representa el tema y el tema. No necesitas más información. Si te motiva lo suficiente le das un clic la tarjeta se vira y te da más información. Es tipo CoverFlow. Tenemos sistemas de pronto un poco más avanzados para gente que quiera filtrar información para gente que necesite escoger algo clasificado de diferente forma. Tenemos interfaces más amigables para personas que no les interesa realmente las clases privadas y tenemos el sistema online donde solo tienes una clase al final. Todas estas interfaces son amigables en el sentido de que te muestran la menor cantidad de información posible para aprender. ¿Por qué? Porque cuando estás aprendiendo un idioma no puedes perder el tiempo aprendiendo cómo utilizar la interfaz y ese es un problema con muchas aplicaciones. Una aplicación puede ser muy poderosa y realizar una función específica pero si la interfaz no es amigable la gente invierte qué sé yo días leyendo el manual o viendo tutoriales antes de hacer el primer clic y eso no asegura una buena usabilidad eso garantiza que tu producto no va a circular rápidamente. entonces tenemos interfaces muy comunes también hay procesos complejos como calendarios todos son familiares con calendarios todos saben cómo funciona un timeline todos saben cómo funciona un reloj y eso es un truco también el diseño de interfaces tienes que usar elementos familiares del mundo real y aplicarlos al mundo virtual porque de esa forma la gente no pierde tiempo aprendiendo como el ejemplo de los libros o si es que abren el calendario en un iPad por ejemplo o abren el blog de notas en el iPad van a darse cuenta de que existen muchas texturas y muchas cosas que tratan de representar el mundo real entonces esto se conoce como skew o morfismo no existe una traducción para eso pero Apple es bastante bueno en eso en el sentido de que esos no hacen esto para que se vea lindo ellos hacen esto porque de alguna forma están tratando de evitarte la fatiga de aprender a usar algo tú abres una interfaz de ellos y es muy familiar tú ya sabes que es un calendario tú ya sabes que es un libro y ya sabes qué hacer con eso no necesitas que nadie te indique cómo funciona a diferencia de muchos otros sistemas o interfaces y finalmente la interacción social es muy importante que cuando la gente estudia en línea le des herramientas para que se comuniquen tenemos un feed tipo Facebook donde puedes publicar cosas compartir no sé con amigos dar like si es que te gusta o no ahora uno de los problemas con lo de las redes sociales es que no podemos usar redes sociales existentes porque el contexto de una red social como Facebook por ejemplo es totalmente diferente entonces queremos asegurar que no haya distracciones obviamente entonces una de las reglas en el diseño interactivo es que tienes que evitar que un usuario cambie de comportamiento bruscamente imagínate que tu interfaz es la palanca de un carro tienes que evitar que el usuario ponga retro si es que está en cuarto si es que está en quinta entonces de alguna forma tienes que aislar a la gente crea tu propia comunidad no les veo por aquí pero el día de ayer tuve la oportunidad de conversar con dos personas de Guayaquil que están desarrollando una comunidad están desarrollando todo desde cero es increíble lo que están haciendo es un social network para iglesias para gente que asiste a iglesias y les conecta de alguna forma con iglesias incluso de diferentes denominaciones donde culturalmente muchas veces ustedes saben hay límites que no se pueden rebasar y tantas cosas entonces no es un clon de Facebook pero la funcionalidad es muy clara y lo que están haciendo va a ser yo creo un hit sobre todo para quienes están apuntando entonces regresando de toda esta pausa larga que hemos hecho vamos a enfocarnos en el último tema que es cómo pueden mejorar el aprendizaje online los materiales del aprendizaje online entonces lo ideal obviamente es usar materiales claros como les decía no puedes perder el tiempo aprendiendo cómo usar algo entonces ejemplos que tenemos por ejemplo cuando tomas una lección online lo que hacemos es mostrarte una especie de pizarrón con el tema ¿por qué un pizarrón? no es simplemente decorativo simplemente es porque el primer modelo mental que tienes sobre sobre cómo funciona una clase es un pizarrón si yo te digo cierra los ojos abre los ojos imagínate que estás en una clase lo primero que te imaginas es un pizarrón ¿por qué? porque lo viste durante 20 años probablemente en tu vida bueno más algunos no sé entonces es lo que hacemos en cuanto abres el salón virtual lo primero que ves es un pizarrón con el tema estos son como slides tipo powerpoint entonces lo que hacemos estas son las guías que son para los profesores porque son profesores los que crean el contenido entonces a los profesores se les dice utilicen esta tipografía utilicen estos colores utilicen este color para los bullet points utilicen estos trucos para los párrafos ¿por qué? porque obviamente yo como diseñador no puedo crear contenido académico y obviamente él como profesor no puede diseñar nada entonces ¿qué tengo que hacer? yo diseñar un template darle un manual para que de alguna forma él cree todo el resto en base a su base experta ¿no? qué sé yo usar tipografías largas no usar Comic Sans por Dios nadie usa esa alguien me retó ayer hoy día que usé Comic Sans en mi presentación pero no pude y detalles como límites hacer muy claro los espacios dimensionales cómo la información se despliega en la pantalla es muy importante porque mientras más dispersas de información más tiempo pasas mapeando tu pantalla antes de tomar una decisión existe algo que se llama el proceso de decisión son tres pasos es la fase en la que entiendes la fase en la que intuyes y la fase en la que accionas la fase en la que creas una acción todo eso ocurre en uno o dos segundos tú abres una interfaz y enseguida tu cerebro mapea toda la pantalla trata de intuir qué hace cada cosa y recién ahí mueves el mouse y hay gente que es muy buena en eso uno carga una página y hay gente que le toma dos segundos saber dónde dar click claro conforme pasa el tiempo como no eres familiar con eso les pasa de pronto se sientan con sus papis en la computadora y dicen claro puedes buscar así dan un click tienen una lista de diez resultados obviamente ustedes saben en dónde dar click sin embargo ellos están así y se ponen a leer toda la pantalla y exploran todos los botones y dan click abajo a la derecha o alguna cosa así es porque el comportamiento no es familiar en este caso para ellos entonces ese proceso ocurre en mucho más tiempo entonces cuando capacitas a alguien tienes que tratar de reducir la distribución física del material casi a un solo punto de tal manera que tus ojos no se distraigan hay tablas de color como habíamos hablado de la psicología de color hay tablas de color que dicen qué colores puedes usar qué colores no deberías usar si es que vas a usar puedes usarle tan seguido como quieras o trata de evitar usar estos colores por ejemplo y finalmente el manejo de imágenes el manejo de imágenes es muy importante porque es lo único que conecta al texto con la realidad de alguna forma si es que tú lees un libro por eso quizá yo no soy muy amigo de los libros y no sé si les paso a algunos de ustedes lo mismo siento que soy creativo en el sentido de que si estoy leyendo un libro me estoy imaginando la historia pero mientras estoy leyendo la historia me estoy imaginando algo tan brutal que dejo de leer y me quedo con lo que me estoy imaginando y me voy y para cuando regreso ya perdí el hilo y tengo que leer la página otra vez entonces esa misma realidad tiene que ser controlada de alguna forma entonces cuando les estás dando pequeñas piezas didácticas pequeños mensajes pequeñas palabras tienes que darle la imagen adecuada si le das la imagen incorrecta de pronto la gente se pierde o se distrae demasiado oh qué bonito esto y se pierde entonces uno de los trucos es pasamos de esto a esto dejamos de usar objetos y tratamos siempre de usar solamente emociones porque si ves a una persona sonriendo obviamente no es que sonríes no es un principio de imitación tan brutal a pesar de que existen ejemplos como qué sé yo si yo bostezo ahorita lo más probable es que alguno de ustedes bostece es algo un poco difícil de explicar ahora que lo podemos topar después pero el asunto es que si utilizas imágenes que te conecten emocionalmente con lo que estás haciendo la experiencia como estudiante la experiencia en el aprendizaje sube un nivel de alguna forma es es mucho más fácil conectarse con con algo que estás aprendiendo si es que sientes que es una persona la que te está educando o no entonces les comparto todo esto porque son retos muy grandes a los que me he enfrentado en los últimos tres años con quienes trabajo y está dando buenos resultados y es bueno ver que ahora por ejemplo a través del Campus Party existen sitios en los que hay apertura para mostrar este tipo de cosas temas que son todavía muy desconocidos temas que son quizás ignorados o o devalorizados más que todo ahora que el sistema educativo está pasando por una etapa transitoria un poco dura más que nada que ahora a pesar de que el sistema educativo está creciendo está desarrollándose muchas veces crecer incomoda un poco ¿no? pero estas incomodidades de alguna forma pueden ser suplidas y de alguna forma espero que esto que estamos viendo sea como una ventanita hacia el futuro de lo que podríamos ver más adelante aquí espero que les haya gustado y muchas gracias si alguien tiene una pregunta pueden preguntar de pronto o pueden encontrarme acá voy a estar unos minutos más gracias pueden buscarme en internet como Manicho aparezco en todo lado con ese nickname o como Chocolate en Google a los demás muchísimas gracias Mauricio a continuación Manuela Selkovich nos va a ofrecer una conferencia de MTV en en los medios sociales Manuela ya unos denos unos 5 minutos y comenzamos ok ¿sí?